¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, sí, es un recuerdo para un pionero del rock, una buena persona, un buen compañero. Willy Quiroga se fue con 84 años, pero vos sabés que, no sé si lo habrán elegido al azar, la versión que recién escuchamos de Compulsión es del primer simple de Mandioca, o sea que es una curiosidad, porque Compulsión es un tema que se caracteriza por ser quizás el inicio del rock pesado en Argentina, con el riff de ingreso, esta es la versión que se hizo en un simple que es, si ustedes lo escuchan de nuevo, van a encontrar algunos tintes así de la nueva ola del beat, que se llamaba en aquel momento y con una letra que es diferente a la versión que luego se hizo conocida en el on-play, bueno el on-play es esto, cosa de viejo, ¿no? Sí, que es una versión bastante más larga, claro, este dura unos tres minutos y el otro dura cuatro y pico, sí, sí. Claro, porque justamente es el inicio de un rock pesado, como se le decía, y Vosdey también significa para lo que fue el rock nacional lo que fue el rock del conurbano, eran los pardos, eran los negros, ¿viste? Vosdey representaba mucho a los que no eran de la capital federal, que no venían de situaciones acomodadas y quizás representó en aquel momento todo lo que fue el rock pesado de los chicos malos, eran, ¿viste? Los de Quilmes. Todo el grupo era un cuarteto, Vosdey, que se llamó anteriormente Mach 5 y se llamaba Mach 5 porque Willy Quiroga justamente había estudiado, bueno, los que venimos de la actividad aeronáutica hay algunos lugares donde se podía estudiar instrumentista de aviones, técnico, que era la base aérea de Morón y la base aérea de Quilmes, y en Quilmes él estudió justamente en la base aérea de Quilmes y Mach 5 es la velocidad máxima que se pudo haber desarrollado, así se llamaba al inicio Vosdey que fue una de las condiciones que también Jorge Álvarez Mandioca le pusieron para cambiar el nombre entonces, aparte, era un tipo que conocía mucho del tema de aviones, Willy Quiroga así que mirá que paradójico, que casualidad, que estamos hablando de Willy Quiroga y volvemos siempre al mismo tema pero estamos acá, en Uruguay, no estamos en Montevideo en este momento, estamos en Playa Pascual que también se hizo conocido por el tema de Jaime Ross y de Raúl Castro, Raúl Tinta Brava Castro que es el letrista de La Falta y Resto, que es el que hizo la letra no imagina que la vea que era de Playa Pascual, estamos en Playa Pascual, que son 40 kilómetros de Montevideo ahora nos vamos a ir para allá, y estamos, yo escuché la última, o sea, escuché todo el reportaje a Fabián Cardoso lo informe, y me quedó dando vuelta a la última parte, que este país se va al centro quizás nosotros que estamos junto con otros compañeros en esta iniciativa de Plataforma y vuelvo al tema porque para hablar de Uruguay escucharon mucho, pero digo lo de Plataforma la importancia que le estaba dando es de, si uno habla con la gente común de a pie en Uruguay va a encontrar, y no es bajo ningún aspecto ninguna crítica, sino que no hay un entusiasmo como sí hubo en otros momentos, porque se están juntando en el centro y esto es una cosa que dijo Fabián Cardoso que a mí me quedó dando vuelta porque por eso cobra tanta importancia una iniciativa como la de Plataforma porque más allá de las elecciones, todos saben de alguna manera u otra de que no se le va a modificar el día a día son condiciones internacionales particulares, todos somos conscientes de que en Argentina está mi ley y que esto también influye pero digo como que yo no veo que haya como una esperanza en la modificación de las condiciones de vida materiales del pueblo uruguayo con el triunfo del Frente Amplio, y esto no es una crítica, es una realidad por eso digo que cada vez toma más energía la capacidad que tengamos de organizar la fuerza con metodologías de construcción horizontal tratando de generar un ámbito de discusión permanente y a la vez una agenda política porque en Uruguay la extranjerización de la tierra, el tema del poder financiero del día a día de los trabajadores realmente es muy duro obviamente somos conscientes de que un gobierno del Frente Amplio va a beneficiar a los sectores populares, pero digo que en términos estratégicos no hay una modificación y en el centro se están juntando cada vez más, y es más, se disputa en el centro y de hecho en la primera vuelta de las elecciones se ha notado mucho con lo que fue el plebiscito que terminó, donde se estaba discutiendo un tema que es central es estratégico, como son justamente los fondos de pensión y un tema como es, el Frente Amplio dijo, no sé, ni más o menos, o sea, abiertamente no jugó la posición que tenía que haber jugado, ¿por qué? porque se están disputando el centro del escenario, entonces es un tema bastante complicado yo tenía ganas de sacar algún... pero ya me dejaste un título ahí, ahora seguimos se están juntando en el centro, quiere decir que los barrios estamos perdiendo vos que venís del conurbano, está bueno eso bueno, yo no sé cómo, honestamente, aparte porque primero que no soy uruguayo yo primero que lo escuché a Fabián Cardoso, por respeto no voy a opinar de lo que pasa porque aparte llegamos ayer recién y... pero sí que estoy hablando con jóvenes, viste con jóvenes que trabajan en la construcción y si bien no escuché a nadie que sea de derecha por una cuestión de donde uno tiene los amigos, los conocidos tampoco hay una efervescencia por el Frente Amplio y hay muchos que ni van a votar tampoco pues ya tienen la pelota al piso, más o menos, viste y esto no es que me sorprenda, es lo que está pasando también en la Argentina fue lo de Alberto Fernández, fue de comer sopa con masa y siempre lo mismo, viste entonces llega a punto donde uno toma como algo importante la posibilidad de conformar un ámbito más allá de lo electoral, y vuelvo a reiterar, no es que uno menos cabe ni le baje el precio al tema electoral pero sin lugar a duda que si no está lo otro, si no está la fuerza, la dinámica, la construcción la agenda política, los puntos para salir a disputar políticamente y en términos estratégicos me parece que una elección no le va a resolver a nadie los problemas y esto se ve muy claramente, obviamente que no es lo mismo tener un gobierno al Frente Amplio que un gobierno de la derecha uruguaya, o no es lo mismo en la Argentina que gane una fuerza popular a mi ley, obviamente que vamos a trabajar para que eso no pase y que podamos derrotar un proyecto reaccionario de las características que tenemos en la Argentina pero no quiere decir que la gente se vea su vida, o sea, se vea representada en un esquema de liberación nacional y social, realmente estamos bastante lejos de eso Sí, ahí te apunto dos cosas que tienen que ver con tu experiencia y también a tu militancia y lo que estamos promoviendo con plataforma hicimos el 8 de noviembre, el primer plenario, fueron casi 100 personas todos militantes de alta edad, un promedio alto de edad pero había un grupo, muchos lo conocían a Fabio, Lado Rego y bueno, me invitaron y esta semana fui a conversar con ellos estuvimos dos horas y media charlando bien, fue muy ameno, muy interesante gente militante que no había participado del plenario y voy al punto, cuando arranca uno dice ¿por qué no hablás? ¿qué pensás de lo que pasa entre Cristina y Kicillof? le digo, me parece que no me invitaron para eso y yo voy a tratar de evitar ese tema no porque no tenga posición ni porque no lo sepa discutir sino porque me parece que si nos metemos en ese tema no vamos a poder comprender lo que estamos planteando que es otro tipo de discusión no pensar en los liderazgos sino en propuestas concretas y la verdad, después de dos horas y media terminó muy bien y lo engancho con lo que vamos a hacer el martes 26 que estamos convocando desde plataforma no a los que se sientan plataforma sino a distintos sectores para ir a solidarizarnos porque es la semana de la solidaridad con el pueblo palestino y hace un rato hablaba con alguien y lo invité y me dice ¿puedo invitar a tal mesa? a tal mesa pero sí de eso se trata es que empecemos a juntar los que más o menos pensamos lo mismo buscando las coincidencias y dejando las disidencias del lado a ver, vamos a ir a Palestina y con esto cierro y te paso Fabio y hablo con un compañero que viene del socialismo que es judío y me dice no, en este paso no voy a ir bueno, no hay problema le digo vamos como pensamos en plataforma sumando sobre las coincidencias me dice no, porque yo soy judío un día en mi agrupación o no sé qué sistema tiene de vel de funcionamiento dijo que Netanyahu era como Hitler que estaba cometiendo un genocidio y lo echaron y dice ya no quiero sufrir eso más y fíjense digo primero vamos a seguir trabajando con este compañero y sin que esto sea obstáculo pero si la presión que existe para que el tema Palestina ni se trate por eso digo creo que es importante sumar a todos los que quieran sumar con eso no hay expresiones públicas con semejante genocidio de unión por la patria o de los grandes partidos es una vergüenza bueno Plataforma no va a disputar eso sí a juntar los que sintiéndose solidarios con Palestina quieren fijar esa posición por eso digo creo que hay muchísimo pero muchísimo para trabajar y que nos abrimos la cabeza con estos encuentros con la militancia Fabio y vos en Uruguay me imagino que es lo mismo ahora vas a traer una experiencia como la que estás contando no pero yo te escuché atentamente vos te diste cuenta que nivel de audacia puede ser solamente tratar de juntar las diferentes expresiones políticas partidarias individuales colectivas para darle la solidaridad a una embajada con un texto que es muy muy primario incluso que no profundiza pero que de alguna manera la audacia que se generó a partir de esto no hay expresiones partidarias con bueno obviamente que las hay si hay expresiones partidarias porque no no tienen más o menos valor pero digo que los movimientos populares en Argentina han renunciado abiertamente a expresarse con respecto al tema de Palestina por una cuestión de conveniencia de presiones y realmente si nos nos sentimos presionados no podemos salir a decir lo que pensamos lo que sentimos lo que está sufriendo un pueblo hermano y que esto no va en contra de otro pueblo por el contrario es decir paren la mano paren un poco con lo que están haciendo y a partir de eso construir los puentes para tratar de discutir y de abrazar una causa digo el nivel de audacia que es simplemente esta convocatoria y te lo agradecen muchos es realmente preocupante como puede ser de que no se convoque desde los partidos populares a un llamado por la paz en Medio Oriente para abrazar solidariamente al pueblo que está siendo aniquilado y también criticar abiertamente a un gobierno y a un estado que está llevando adelante en forma sistémica y realmente perversa una matanza como las características que están haciendo en la franja de Gaza en Cisjordania en el Líbano realmente digo ¿qué nos está pasando? digo porque no hacer esto que es lo obvio lo que se haría en cualquier momento realmente es preocupante así que sí creo que estamos en momentos donde hay que reflexionar para mí vuelvo a insistir lo del 26 tiene mucha importancia hay muchos compañeros que van a participar y que no integran plataforma y sin embargo abrir abrir la casa abrir esta convocatoria me parece que es indispensable se construye también así y me parece que hay que reivindicarlo y a la vez también convocar a seguir disputando otro plenario y seguir discutiendo y seguir construyendo contame de que ¿quién? que es importante que conozcan y que lo reiteremos mil veces si es posible cómo se van armando los escenarios cómo se van armando incluso la agenda política y esta es una agenda política que está muchas veces tapada por los grandes medios y que no se discute cosas que tienen importancia para la población de Quequén y sus zonas aledañas y también para la nación sí, sí ahí y es interesante este enganche que haces porque justamente a ver en Quequén queda un puerto que Kicillof decidió que no se reprivatice automáticamente como se venía haciendo con todos los con todos los puertos gracias a qué a una asamblea de ciudadanos de Necochea que se movilizó y dijo queremos nacionalizar el puerto esto no pasó en Rosario no pasó en Bahía Blanca bueno entonces se frenó entonces los compañeros de Necochea por estos días y hemos venido conversando desde Plataforma con ellos nos ofrecimos ahí tres o cuatro no cientos porque no hay recursos económicos a escuchar la propuesta de ellos para cómo se puede recuperar qué implica la recuperación de la terminal de Quequén para mano del Estado que no lleva ninguna inversión y que inmediatamente va a empezar a dar ganancia porque hoy está en manos a ver para que la gente lo entienda los puertos están en manos de las empresas extranjeras que compran los granos tienen los barcos tienen el puerto y entonces no dejan nada para el Estado Nación o sea es extractivismo al mango como que entran en su casa se llevan las cosas que más valen es un robo es un saqueo es así pero está institucionalizado entonces bueno la asamblea de Necochea es esto pero dos compañeros que escribieron un libro así como vos hiciste con Reynoso con el tema de Aerolíneas y creo que ya pasaron dos años y siguen dando charlas de eso porque falta información hay demasiada información que no sirve para nada pero la información fundamental no está bueno se fueron a dar una charla a Bahía Blanca Mario Miguel Bayón y Mario Dajul se fueron ayer a dar una charla le hicimos una nota aquí y ahora le pidieron que se quede que se queden hasta el sábado porque van a hacer un encuentro más importante rememorando la soberanía y quieren que ellos cuenten la experiencia de Necochea porque hay puertos y puertos muy importantes en Bahía Blanca algunos que ya fueron reprivatizados y es una pelea que se puede volver a dar así lo reprivaticen por 30 años la pelea hay que darla hoy no dejarla para dentro de 30 años una porque no vamos a estar y otra porque si no se toma conciencia de la importancia que tienen los puertos para los pueblos para que la producción deje ganancia para los pueblos y no que estar buscando y endeudarse constantemente y encima empobreciendo al pueblo digo no sé si se termina de entender esto pero digo me pone muy contento esto que vos planteas que me planteas Fabio estamos con Fabio que está desde el Uruguay porque no es un partido político los chicos Dajul y Bayón no son un partido político son la expresión de una asamblea de Necochea se fueron a Bahía Blanca y fue novedad y novedoso lo que ellos fueron a plantear tanto para el tema de Palestina como para este tema concreto de soberanía donde están los partidos mayoritarios los que después salen a buscar votos para el líder tal o la lideresa tanto y no estoy atacando a nadie sino que si no afincamos en sujetos sociales las ideas que tenemos no las va a poder sostener ni el líder ni la dirección ni el presidente ni nadie y además son estas causas las que nos pueden dar hasta recursos económicos además de dignidad Mira yo estaba pensando mientras vos comentabas esto del puerto de Quequén el tema de los puertos en la Argentina y toda la experiencia que se hizo de la constituyente social hace ya más de una década después es muy complejo reproducir en términos prácticos muchas de las cuestiones que que se abordan pero me acuerdo de ir a todo el litoral yendo con las asambleas contra las represas contra el tema de las represas en el río Paraná y en el Uruguay y todo lo que trae aparejado para los que viven la cotidianidad el tema energético el tema de la pesca el tema de las inundaciones el tema del agua o sea vas a la Patagonia y se veía una cuestión totalmente contraria necesitaban hacer represas porque no tenían agua yo digo en el mismo país dos posturas del campo popular que eran diferentes pero que a la vez si uno no genera el ámbito de la discusión uno nunca iba a entender qué es lo que se está discutiendo en la Patagonia y lo que se está discutiendo en el litoral ¿por qué digo esto? porque hay cientos de temas que uno no conoce que no los aborda y que y te mandan a discutir el tema de la interna de la interna y después te mandan a discutir las candidaturas y digo yo voy a seguir discutiendo candidaturas voy a discutir y voy a ser parte de cualquier interna que haya en tanto y en cuanto pueda servir para ir generando los espacios que tenemos que generar pero después nos preguntamos ¿por qué la gente vota así? porque a la gente le dan el trámite de votar cada dos años como si fuera ese el mandato supremo para resolver los problemas y todos sabemos desde el que es candidato como el que es el que vota el candidato que no van a resolver los problemas si no hay un pueblo movilizado con agenda política con reproducción práctica de los ámbitos de discusión y lo que no se genera es eso no nos damos confianza no nos juntamos nos meten adentro a discutir y a putear a una pantallita de TikTok o de Instagram y esto es realmente peligroso yo no digo que vamos a resolver los problemas a la gente haciendo lo que estamos haciendo pero que es un aporte para ir generando ámbitos que se discutan y donde muchos nos sentimos identificados sin que esto se ponga por delante una candidatura me parece que es un aporte al campo popular y acá en Uruguay digo para terminar digo de redondear la idea creo que que dieron muestra de cómo se construyó el Frente Amplio y se construyó con una mística y con la generación de los ámbitos para construir una agenda política luego el sistema electoral y el sistema de partidos políticos del modelo va amoldando para que se toquen en el centro y disputen un electorado para que no cambie lo que tendría que cambiar entonces digo obviamente vamos a festejar el domingo si gana el Frente Amplio vamos a estar en la calle junto al pueblo Frente Amplista pero vuelvo a insistir en Argentina necesitamos derrotarlo a mi ley sacarlo a mi ley sacar a la derecha y construir un ámbito para seguir discutiendo qué es lo que hace el campo popular porque solamente ganar una elección ya dimos muestra de que eso no alcanza y que el dolor muchas veces que viene posterior a eso es mucho más grave que la propia gobierno que estamos sufriendo así que experiencias sumar experiencias sumar sentimientos sumar ideas y generar los ámbitos para reproducirlo en términos prácticos así es y ya que vas a estar el fin de semana en Uruguay el domingo el día de las elecciones te cuento y le cuento a los oyentes y las oyentas que a las 21 horas va a haber un programa especial y en ese programa como le decíamos a Fabián Cardoso lo invitamos a participar también a Fabio que va a tener la posibilidad de ver cómo se construye esta votación cuáles son las dificultades las coincidencias y diferencias y también el debate político y de ideas me quedo con eso de como era la frase se corrieron al centro o algo así que es muy gráfico porque nosotros que venimos no solo Fabio fundamentalmente que es del oeste hablando desde el conurbano es muy muy interesante porque es una a ver es como una metáfora ¿no? se corrieron al centro se olvidaron de todo lo que significa y los matices que tienen todos los costados de todos lados Fabio te mando un abrazo y un abrazo para todos los uruguayos que conozco que sé que te están acompañando allí un abrazo Fabio